¡Suscríbete al canal! ¡Ay, yo, yo! Patico, una palabra que empiece por L. ¡Ay! Patico, dije que empiece por L. ¡Por eso, profesora! ¡Hoy es lunes! ¡Ay, yo, yo! La paz, guerra, pero hoy vienen a interpretar los personajes, no de Romeo y Julieta, es Julieta y Romeo. ¡El aplauso para ellos! Definitivamente, es que en este país hasta morirse es caro. ¿15 millones de pesos un entierro? No. Yo pagaría 30 millones. ¿Usted pa' qué me trae al funeral de esta India, hola? ¿Luego no era la que andaba con usted? Respete a la dama que ya le decía a usted, señora Julieta. Y váyase acostumbrando a esta funeraria, ¿oyó? Pues tiene toda la razón. Yo ya lo veo caído, viejo, arrugado. Ya no sirve para nada. Ya no se quiere ni parar. Ya no tiene ni ganas de seguir viviendo. Pues no, señora, yo sigo siendo un hombre muy vigoroso, lleno de ganas y deseos, pero de cargar su cajón. No sea tan ordinario, hombre. Señor, recibe la con la misma felicidad con la que yo te la voy a enviar. Ah, claro. Eso es lo que usted hubiera querido, ¿cierto? Hola. Y al funeral de esta India sí fue que vino harta gente, ¿no? Mire, se trajo hasta los soldados y todos los seguidores del Twitter. ¿Será que cuando yo me muera será igual? Yo no creo mucho. Usted no tiene amigos ni en Facebook. Tiene más amigos maduro. O al menos de que invite a toda esta plaga y eso, a goterearse en el tinto. ¿Cuál plaga, hombre? ¡Respételos! Gente desocupada, desempleados, pensionados que no tienen nada que hacer. Oiga, señora, es que esta señora se hace coger fastidio. Oiga, yo quisiera estar en las filas con ustedes y morir en un combate en vez de estar casado con esta señora. Y aquí entre nos, ¿de qué fue que murió la India esa? Dicen las redes sociales que el esposo enloqueció. No, no aguantó más y la mató porque lo corregía mucho, carajo. Menos mal, yo a usted solamente lo corrijo cuando dice algo que está mal, que no está bien. Por eso lo corrijo y por eso lo estoy corrigiendo. Menos mal, esas son sus últimas palabras. Porque yo vi sus exámenes. Decía que le quedaba 15 días de vida y que iba a estirar la pata. Así que díganos, ¿cuál es su última voluntad? Mi última voluntad. Mi última voluntad es que aprenda a leer porque los exámenes eran suyos, mijito. ¡Dame, señores, descanso en eso! Margarita, una historia que ha cautivado a todos los colombianos y que han seguido durante años la vida de Lenita Vargas, la Roca de Oro. Me tiene pegada, sí. Bueno. No puedo hacer nada de esa hora porque tengo que estar ahí pegada. Su protagonista en la primera temporada, Ana María Estupiñán, está con nosotros. Hoy para ella, ese cariño, ¿dónde está? Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy linda, mi Anita, yo la veo muy bien. No solamente en este papel que ya la termina de consagrar y lanzar hacia el estrellato porque es una excelente actriz. La hemos visto en otras actuaciones, en otras novelas. Y que la veía Pepe Pardo, ¿eh? Ay, a mí me fascina Pepe Pardo. Claro que ya llegó ahora el mecadaví, ya van a meterse ahí en la vida. Mecadaví. ¿Usted por qué tan rebelde, tan chupista, China, así más rebelde? Pero es de Lenita, ¿no? Ah, es cierto. Sí, estamos hablando, ¿es con la China de Lenita o con Estupiñadera? No, no, con Ana María, con Ana María. Hablemos con Ana María, tú eres bogotana. ¿Tienes cuánto tiempo en la actuación, Ana María? Ya voy a cumplir 10 años. Imagínese, una niñita de Diosano empezó... No empezó, no hizo papelito aquí en Club 10, ¿no? Casi todos han estado con Lobo Aurelio y todos. No. No, no. No, pero pasó por este un hábito. ¿Cómo ha sido esa experiencia de interpretar además una de las figuras más representativas de ese género aquí en Colombia? Ha sido bonito porque además, pues, Lenita fue una mujer muy admirada y conocida en Colombia, pero también fue un reto, obviamente, pues, no sé, como llenar las expectativas de todos los colombianos y todas las personas que la conocieron y escucharon su música y vieron sus entrevistas y sabían cómo era ella. Entonces, pues, para nosotras, para María y para mí fue un reto hacer este personaje, pero también es muy bonito ver la respuesta del público y de la gente y la alegría con la que han recibido en la serie. ¿Y el canto? ¿Cómo le va con el canto? Porque muchas escenas que uno ve son la voz tuya, natural, ¿cierto? Sí, sí, pues... ¿Te gusta? Sí, pues, yo estuve en el Coro de Bogotá hace muchos años, como hasta los 10, y después, pues, mi papá fue el que me preparó la voz. Qué bien, pero la música sí le tocó aprendérsela, porque me imagino que su meseta en joven no... Sí, eso sí me costó un poquito, porque además también cantar rancheras es difícil, tiene nota técnica y otros dejos y otras cosas, pero... Sí, están acostumbradas a ser rucho, ser rucho. Ay, mamá, mamá. No, mamá. No, mamá. Ay, barbarita. Pues, Ana María, bienvenida a Sábado Felices y rico tenerte acá. Gracias por acompañarnos y nuevamente un aplauso para Ana María Zipiña. Me imagino que han venido libremente a contraer el matrimonio. Sí, padre. Bueno, entonces, ¿aceptas por esposo a este hombre para serle fiel, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad y estar con él todos los días de la vida hasta que la muerte lo separe? Claro que sí, padre. Ahora le pregunto al novio, ¿aceptas por esposa a esta mujer para amarla, para respetarla, hacerle fiel durante todos los días de la vida hasta que la muerte lo separe? Hace apenas un par de semanas tuvimos la alegría de recibirlo nuevamente en el programa. Muy enfermito estuvo, pero aquí está luchando y además con humor y risas y con el apoyo de ustedes, estoy mucho más grato. Decirle, ¡bienvenido, Pachitos Infortuna! ¡Bienvenido, Pachitos Info! Muy buena noche. Muy buena noche. Buu, bu, bu. Oh. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto venir nuevamente a contarles estas historias de mi vida. Tranquila, chicas. Yo ahora que venía, acá entrando al canal, había muchas chicas allá afuera. Habían muchas chicas. Yo pasé desapercibidamente como pasa un famoso por cualquier lado. Pasé así. Cuando uno empieza a detectar la inquietud de la mujer, ¿no? Psss, psss. Y otra vez, psss, psss, psss. Ya a uno le da pena, volqué a mirar y era una chica que estaba echándose deshorando. Psss, 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 psss. Eso solamente me pasa a mí. Y mi vida ha sido así desde pequeño. Yo recuerdo mucho que yo sufría de violencia intrafamiliar. Cuando me mandaron al colegio, un día la profesora me preguntó, ¿y por qué tiene el ojo negro? Le dije, profesora, lo que pasa es que nosotros somos pobres. Dormimos todos en la misma cama, somos hartos. Y un día mi papá llegó así todo inquieto, todo molestón. Y se puso a hacer cositas con mi mamá. Y entonces le dije, profesora, ¿usted sabe qué es hacer cositas? Dijo, no. Le dije, profesora, ¿lo que hace el abuelo con la abuela? El papá con la empleada. Cosas normales, cosas normales, profesora. Cosas de pareja. Dijo, ah, bueno, ¿y qué pasó? Le dije, no, papá y mamá se pusieron a hacer cosas íntimas. Y nosotros ahí todos pegados ahí en la mano. Cuando mi mamá empezó, ah. Ah. Entonces, en su emoción, en su éxtasis, se empezó a decir, veo árboles. Veo cielos. Veo montañas. Y le dije yo, ¿no ve por ahí mi celular que se me cayó allá? Y me pegaron. Dijo la profesora, es que usted debe aprender, debe aprender que cuando se está en la intimidad a una pareja, no hay que hablarles, no hay que interrumpirlos. Entonces, usted tiene que ser calladito. Correcto, le dije, listo, profesora. A la siguiente semana llegué con el otro ojo negro. Dijo, ¿y ahora qué pasó, Pacho? El profesor era mi papá y mi mamá. Hicieron cosas, ya sabe que es hacer cosas, ¿no? Sí, 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 ya no me explique eso. Estaban haciendo cosas y yo sí pendiente de lo que usted me había dicho. Inclusive le dije a mis hermanos, nadie vaya a decir nada, todos callados. Entonces, cuando empezó mi mamá, ah, ah. Todos callados, nadie dijo nada. De pronto mi mamá, veo árboles. Veo montañas, veo cielos. Yo en mi mente dije, ojalá si se encuentra el celular se lo guarde. Y de pronto empezó mi papá, me voy, me voy. Y nosotros, yo les decía, creo. Y de pronto mi mamá empezó, yo también, yo también. Y pues a mí me dio miedo y les dije, me llevan. Y por eso, profesora, tengo el otro ojo negro. Dijo, pero es que usted no va a aprender. En esos momentos, hombre, hay que estar calladito, calladito. Listo, profesora. A la siguiente semana la jeta rota. Y ahora, ¿qué pasó, Pacho? Le dije, profesora. Profesora, terrible lo que me pasó. Y pues siguiendo sus consejos, siempre callados ante... Y la misma situación de siempre. Mi papá molestó, profesora, molestón. Todos callados. Pero el problema es que como dormimos en un colchón de resortes, cuando mi papá se emocionó, eso hacía brincar el colchón y todos empezamos. Profesora, y le cuento que para no caernos, nos tocó cogernos de la... De gancho ahí y está. Y eso y está. Y era tanta la brincadera que se nos hacía dar la vuelta. No, 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 no. Y llegó un momento, profesora, llegó un momento que era tanta la brincadera que pin se salió de la cama, el último. Se salió de la cama, baja y se cayó. Claro, mi papá interrumpió lo que estaba haciendo. Miró por encima de todos. Vio que mi hermano no se despertó. Le dijo a mi mamá, tranquila, mija. Echemos el otro. Le dije, no, yo me bajo solo, papá, tranquila. Esto, atención, porque lo que viene a continuación es único. Por primera vez, yo nunca había visto este par. Bueno, realmente no son dos, son varios que van a estar actuando juntos. Uno es Chester, el otro es el grupo Salpicón. Salpicón, vienes hablando, es una serenata interactiva. Un aplauso para ellos. Buenas noches, señoras, señoritas. Y allá la ñera con el ñerito. Chocolo, lo que vamos a hacer acá, yo le puedo... Con los estratos sociales, hagamos el amor. Eh, 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 tampoco hasta allá. Tampoco hasta allá, Chester. Yo no soy de esos que patea con las dos. No, señor. No, no, Chocolo, yo me refiero, es que con los estratos hagamos parejas de enamorados, ¿sí me entiende? Que hagamos pareja estrato alto, estrato medio, estrato bajo, como es una recocha interactiva. Hágale, se le mide, ¿sí de una? ¿Quién dijo miedo? ¿De una? Listo, papá, vean. ¡Ay! ¡De una! Lo primero que necesitamos, ¿sabe qué? Necesitamos una mujer estrato alto, ¿sí me entiende? Una mujer elegante, linda, bella y sofisticada. Se la tengo, papá. De verdad, a ver, a ver, pues. Bueno, mientras tanto, pues, necesitamos un man pinta. Grande, elegante, un ojo verde, el otro azul, lindo. Porte europeo, mejor dicho, ese papel es para mí. De ese man pinta, imaginación, imaginación, mujeres. De ese que cuando pasa por la calle las mujeres lo chiflan. No falta el man, pero bueno. Aquí me tienen. Una mujer elegante, alta, bella y sofisticada. Bella y sofisticada, pareces la bestia y sofocada. Lo que pasó fue que me mandé a hacer un estiramiento facial. Usted también debería pensar en un estiramiento facial y no propiamente en la cara. No, no vea eso. Pero yo sí le recomiendo que no vuelva donde ese cirujano. Mire cómo le dejo la cara. No se sabe si está... No se sabe si está riendo o va a estornudar. Bueno, bueno, bueno. Empecemos, empecemos. Entonces, yo soy Juan Piceo. Y tú, ¿cómo te llamas? Margaret. Margaret, desde hoy seré mendigo de tus ojos y esclavo de tu corazón. No, a mí no me gusta mendigo, a mí me gusta esclavo. Pero, vea, yo, yo quiero que tú me conquistes con buena música, música de alta arcoña. ¿Música elegante? Muchachos, música estrato alto. Se le complace. ¿Cómo se llama la damisela? Margaret. Margaret, cautívalo en un ósculo fugaz. ¿En dónde? Un ósculo es un beso y no se da por detrás. Abárcalo en sus brazos e inhala su achuchón. Ay, esto es mucha hermosura. Ay, ¿qué es achuchón? Un olor en la axila que se quita con limón. Él va atrás la riqueza que en tu interior le das. Juan Riqueza. Detrás de la platica que ahorraron tus papás. ¿Qué es achuchón? ¿Qué es achuchón? ¿Qué es achuchón? ¿Qué es achuchón? Estrato medio, entonces, para estrato medio, necesitamos una mujer normalita, linda, sencilla y humilde. ¿Listo? Se la tengo, papá. De una. Vaya a ver, eso. Mientras tanto, pues yo voy a ser de chucho. Chucho, no van a ver quién es chucho. Pues chucho, chucho es el típico novio de estrato medio, vacío, vacío, vacío. Mantenido por los papás. Está prestando servicio militar. Bueno, bueno, empecemos a ver el chucho ahí. Mamacita linda. Tengo una muela coca. Su merced linda, mamita. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Margarita. Margarita. ¿Por qué más bien no nos volamos este domingo y hacemos algo de lo que nos podamos arrepentir? Ay, no, no, no. No me vaya a llevar a ver un partido de millonarios. Yo quiero más bien... Me conquistes con música. ¿Con música? Serena tica, ya no me voy a dar. Dijo música, mamita. Dijo, muchachos, música, estrato medio. ¡Vale, me les tienes! Margarita, su figura no hace a él recordar Que su rostro es más feo que uno madrugar a viajar Los crespos de su pelo son el mejor lugar ¿Para quién es? Pa' las liendras y los viejos que se quiera rostrera No, 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 eso es mentira, eso. Él adora a su padre y le cuida su botín La lechona y el bofe que venden el cantín ¿Qué? ¿Usted está conmigo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se? Definitivamente no se pudo con esto, Monsorenata, estrato medio Más bien, más bien, más bien hagamos estrato bajo Sí, sí, ya, hagamos estrato bajo ¡Esta tengo, papá! ¡Hágale, mijo, hágale, hágale! Mientras tanto, pues yo voy a ser de Maswell Maswell es el típico... El típico Garbimbita, ex convicto Con la asca Y tiene una chaguala así que le cruza el ojo ciego Y le termina en un tatuaje acá que dice Continuará Así era que me quería ver, Peñerreita Uy, mami Donañerita Uy, mami, es como ahí... ¿Ay, qué? ¿Qué pasó? Píntemelas, que yo se las coloreo Y cruza esta raya y verá que a su cucha la pongo es a chupar Uy, como a hijo Juan Gabriel viendo a Ricky Martins Eso es lo mío Pero todavía mami, todavía mami, mami lindas Conquistas mesh Mami lindas Conquistas mesh ¿Y tú cómo es que te llamas? Marjorie ¿Y por qué Marjorie? Porque nací en Marjo y soy la mayor de todas Uy, no sé Bendita la tuerca que trajo la llanta, que trajo el camión, que trajo el cemento ¿Dónde está parado Cero Monumento? Uy, ¿sabes qué? No se ponga de poeta que se le enllaga esa jeta Ahí me trajo la música Uy, ¿la música? Sí, ayúdame ¡Parseros, música es trato! Marjorie Oh, Marjorie Oh, Marjorie Oh, Marjorie John, John John, John Ah, sí, sí, John Yo me llamo Marjorie Uy, Marjorie, su estudio lo refleja su cartón. Venga, pelleñadita, ¿cuál cartón? El mismo que en la noche le sirve de colchón. ¿Cómo así? Pa' usted esta chunchurria es mensajero de pasión. Uy, ¿cómo así, pelleñadita? ¿Cómo así que mensajero? Le quiere hacer la vuelta encima de cualquier sillón. Le gusta mucho el combo que a usted la identifica. ¿Y cómo así? No entiendo. Sobre todo su hermano, que es medio marido. ¿Cómo así? ¡Un suelto! ¡Nos caño la toma! ¡Vamos! ¡Nos caño! Oiga, mija, ¿usted recuerda que cuando estábamos de novios y nos íbamos a casar? ¿Cuando pasamos por esta calle estaba sin pavimentar? Ay, viejo, usted sí tiene muy mala memoria, ¿no? No, señora, yo recuerdo muy bien que cuando nos íbamos a casar esta calle estaba sin pavimentar. ¿Sí, señor? No, sí, eso sí es cierto. Pero yo le digo que tiene mala memoria porque yo no soy su esposa, yo soy su hermana, bubu. Barbarita, hoy en el jurado calificador también está un gran amigo de nosotros. Sí, amigo de la casa. Amigo de la casa. Amigo personal, además. Está de mazo. Un gran talento de nuestro programa es Nelson Polanía Polilla. Está hoy. Cuando llegó Polilla a Sábados Felices, obviamente yo ya tenía mi tiempo, entonces yo decía, este muchacho se ve como callado, como... Pero detrás de esa... Ese señor así como callado y todo, se escondió un gran talento, pero gran, gran, gran... No porque esté haciendo nada ni nada, pero hoy en día es uno de los íconos del programa prácticamente en la imitación, en la actuación y aparte es un excelente ser humano. Yo se lo recomiendo. Y me llevé el premio gordo del programa. Lástima en la gordita. Lástima en la gordita porque usted sí sabe lo que es el peso del matrimonio. Me llevé el premio gordo del programa. Poli, y después de esas palabras, ¿hay que decir algo a Barbarita? No, a Barbarita yo la admiro mucho y la quiero también, mucho también porque hemos compartido muchas cosas con Barbarita, hemos compartido tarimas, tribunas, etcétera. Sí, hasta la familia. No, es como hijo tri... Hasta la familia. El trime que va a ir sonando, cuidado, no entremos en ese detalle. Ah, verá, porque nos gustaban los tíos. No, 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 no. El grupo, el grupo. De verdad, a los músicos. Son raros que con la cortada sería un quíntuple, vamos. Un quínteto. Un quínteto. Un quínteto. Oye, Poli, ¿cómo les fue con Enhumorados? Bien, bien, estuvimos en Medellín casi mes y medio, una comedia que gustó mucho en la ciudad de Medellín y pues vamos a esperar este año pues rotarla por todo el país. ¿Qué tema tiene Enhumorados? No, Enhumorados es el enhumoramiento que tenemos con La Gorda sobre el humor y el amor. O sea, todas las cosas que nosotros siempre compartimos y basado en el tema de las mentiras, que las mentiras son muy grandes en nuestro país y en el ser humano. Sí, entonces es básicamente eso y ahí nos divertimos durante dos horas con el público y gracias a Dios para el Medellín nos fue muy bien en el Teatro Prado de la Aguila Descalza y ahorita pues nos vamos de gira este año a ver qué nos depara con Enhumorados, ¿cómo? En Bogotá Temporada. Estamos pensando ya, sí, 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 claro. Estamos pensando ya, ya informaremos dónde nos presentaremos con mi. Medellín por la mía, Polidia, aquí el sábado, felices, aplausos, gracias. Yo lo preparo como usted lo quiera. Claro que sí, el pescadito, ya. ¿A usted me gusta tanto el padre? ¿A usted? ¡Mami! ¡Tengo sed! Calle ese chino que estamos hablando de algo muy importante aquí, quita de allá. Oh, señor, perdónalas porque no saben lo que hacen. Oiga, este mocoso tan cansón y se la viene a montar esa la mamá porque sabe que donde estuviera el taitaca ya la estuviera era cascando. Padre, ¿por qué me has abandonado? Oiga, chino, se va a callar y va a respetar lo que estamos haciendo, me toca cogerlo a Chutis ahí para la pieza. Ay, mami, no te pongas nada. Lo que pasa es que estoy repitiendo las palabras del sermón de la Semana Santa. Y venga, yo le doy el sermón a usted, Chutis. ¡Echame, no, si no lo conociera! ¡Echame! ¡Echame, no, si no lo conociera! 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 Hace un momentito que estaba invitando a las personas que todavía quieren participar, venir este año a ser parte de los Cuentachistes. Entonces, se me olvidó recordarles el correo electrónico, que es muy sencillo, Cuentachistes arroba caracoltv.com.co. Ahí aparece en pantalla. Bienvenidos todos los humoristas. Por ejemplo, este que viene a continuación llega de la ciudad de Bogotá. Lo recibimos con ese cariño. ¡Es David García! ¡Qué ánimo! ¡Qué energía! Se nota que no llegaron en Transmilenio. Sí, no los han manoseado todavía. Digo, otra persona. Digo, en Transmilenio. O sea, es que uno se acostumbra al manoseo. Es normal. Uno va relajado ahí. ¡Ay, pero qué pasó! A la segunda, no, ¡eh, pero qué! A la tercera, uno, pues que sea el negrito que está como lindo al menos. Porque eso lo transforma a uno el Transmilenio. En serio. Yo no sé, últimamente la gente habla muy mal de Transmilenio. Habla pésimo, pésimo de Transmilenio. Yo toda la vida he hablado mal de Transmilenio, yo, la verdad. O sea, yo no sé, por ejemplo, ahí tiene cosas buenas. Es rojo, es rojo. El parte es más barato. Y no ponen música. Entonces, los de emisoras de reggaetón se jodieron. Sí, porque en este país todo transporte tiene impacto con esas emisoras. Usted va en un bus urbano escuchando reggaetón. Media hora llega a la casa y se lo afecta. Mi hijo quiere almorzar. Perrea, mami, perrea. Uno queda afectado. Uno queda afectado. No ponen música. Eso está bien. Pero la vocecita esa, españolete pervertido, me desespera. Próxima parada. Calle 76. Próxima parada. Calle 32. Próxima parada. Calle 45. Próxima parada. ¡Horrible esa vaina! Ahora, yo no entiendo por qué la gente se va a parar de portal a portal en un transmilenio que para en todas las estaciones. ¡Feliz en la puerta! ¡Felices! No tuvo infancia este man. No montó en columpio, nada. ¡Saluda al que entra! ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Ya se va a bajar. Me faltan 20 estaciones. Siga, su marzo. No tiene sentido. Les tengo la solución. En Japón hay unos manes que le llaman koji-kyutos. Eso significa acomodadores. El metro para y ellos embuten la gente dentro del metro. En Bocotá deberíamos tener koji-kyutos en el transmilenio. Pero deberían tener variaciones. Por ejemplo, deberían ser unos afro, de 1,95 el más bajito, sin ropa, que hubieran desayunado jugo de borojo, chontaduro, cóctel de camarones. Y se animan, ¿no? Se animan. De hecho, que tuvieran energía, mejor dicho. Cosa que cuando la gente se queda parada en la puerta, aparece el koji-kyutos, bueno, se acomoda, se acomoda todo el mundo. Se acomoda todo el mundo, chaval. Yo me siento engañado porque es que a uno como que le metieron la idea de que eso era la panacea, pues. Que, por ejemplo, no iba a haber problemas respiratorios. Una estación suave, la estación de la calle 76, 6 de la tarde, desestrés tosal. Uno puede hacer yoga si quiere. Uno sube y al lado se hace un cretino que no sabe para qué se inventó el desodorante en bola, en crema, el limón, la leche de magnesia, el diablo rojo. Y uno, y eso le destapa todo, pa' Dios. Es más, yo tenía asma, hermanos míos. Y he conocido Transmilenio. Muchísimas gracias. Muy amable. Oiga, degenerado, ¿usted qué hace ahí? Me lo pasé toda la noche buscándolo. ¿Usted por qué se quedó por fuera de su hogar? Por culpa suya, mamita, por culpa suya. ¿Por culpa mía? Oigan a este atrevido, ¿por qué por culpa mía? Ah, ¿pa' qué le puso a búscame? ¿No ve que mientras usted estaba de bar en bar preguntando por mí, yo estaba en la casa tocando? Y como nadie me abrió la puerta, yo me volví para la cantina. Me estaban esperando unas primarias. Atención porque este hombre viene a defender su título. La semana pasada ganó la anterior, también ganó la anterior. Es decir, este es el, para no enredarnos tanto, este es el cuarto programa. Aquí está, desde la ciudad de Cali, Oscar, el Pollo Díaz. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Hoy vengo a hablarles de los hoteles. A los del ejército no es emociones, lo dije con H, no con M. Y voy a arrancar, voy a arrancar hablando del hotel Cinco Estrellas. Es ese hotel bonito. A uno el botón le lleva la maleta a la habitación. La llave es electrónica, uno la abre, es una habitación perfecta. Una cortina oscura que uno la cierra, eso queda como de noche. Una cama divina con unas almohadas de pluma, uno le provoca acostarse inmediatamente. Una neverita con tres botellitas con agua, dos cervezas importadas y una bebida energizante. Encima hay una canastica con unas papitas, un maní. Unas botellitas de whisky chiquiticas para que uno tome whiskycito. En el baño no lo abre, hay unos tarritos, hay un enjuague bucal, una crema para mano, un shampoo y un acondicionador. Y si se le zafa un botón, un costurerito. ¡Lindo! Hecho este panorama, hablemos del otro hotel, que es el que yo llamo o denomino el hotel Media Estrella. No alcanza para una. Botones, los de la camisa de uno, mijo. Y uno llega, abre la habitación, la llave es normal. Lo que no es normal es el llavero porque es una vaina de pasta gigante que dice 202. Y uno entra todo asustado a ese hotel porque la puerta nomás lo asusta. Eso parece la habitación del pánico, en serio. Y la puerta es... Para colmo, además hay un hilo de viento que se cuela por una ventana, entonces suena... Uno queda asustado porque son esos hoteles, esas habitaciones que uno ha visto antes, pero en séptimo día. Que uno dice, uy, aquí la violaron, aquí sí, mano, en serio. Una cortina que es un velo transparente, se llama velo porque el que está afuera dice, ¡ay, velo! Un televisor que solo sintoniza un canal y están dando debates del Congreso, ¿eso pa' qué? Eso no, entonces uno va, hay una lagartija de techo, ojo, la lagartija de techo no puede faltar. Y lo peor es cuando está encima de la ducha, la lagartija que lo intimida a uno, no llega con su toallita normal, la cuelga a uno, la mira y la lagartija llega y hace así... Esa lagartija que le ve el corazón palpitando y ahí se emociona porque hace así... Y uno... Un cuadro en la mitad de la sala, espantoso, es una señora como de los años 1600, una banca así, un paisaje turbio, un pelo quieto, un abanico y lo mira a uno como feo así. Esa mirada lo intimida a uno porque uno siente que ella como que lo sigue a uno con la mirada, uno se corre y ella es así. Uno se agacha ya. La otra escogí y le aventé una media y con el abanico me lo respondió en serio. Vea, el susto... El susto no está en el cuadro, está en el ventilador de techo que queda justo debajo de la cama. Ese ventilador de techo que tiene dos movimientos, rotación y traslación. ¿Qué opo es que me caí? Me parecía bailando capoeira, mano. Ese ventilador que uno mira con respeto. Uno se siente como en la película Destino Final. Lo pone a uno a reflexionar, uno por dentro dice, bueno, si lo apago muero deshidratado. Y si lo dejo prendido, descuartizado. Entonces la otra vez me pasó y yo tomé la decisión de apagarlo, pero el problema no es apagarlo, el problema es que tiene, se apaga de una cadenita metálica con unas bolitas que terminan en un chupito de madera. Imagínense, para uno jalar esa joda. Y yo llegué y dije, a la mano de Dios, Señor. Me pasó la vida por delante. Dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y jalé esa vaina, me quedé con la cadenita en la mano. Aproveché las pepitas, me puse a rezar el rosario y me dije a mí mismo, si he de morir, que muera con dignidad. Y me acosté boca abajo. ¡Óscar Esponja Díaz, gracias! Hoy estamos felices, como siempre, como cada sábado, Barbarita, porque dentro de nuestras delegaciones está la Fundación Musical de Colombia del Teibagueo. Está con nosotros la presidenta de la Fundación, Doris Morero de Castro. Bienvenida, Doris, ¿cómo estás? Hola, Dorisita, ¿cómo le digas? Muy bien, muy bien, promocionando la música colombiana, como todos los años, llegándole al país con ese mensaje de que la música colombiana vive. A través de todos estos concursos, festivales, de manera particular, desde luego, Ibagué, que se convierte en el epicentro musical de Colombia. Cada año en marzo celebramos este evento. Y en esta oportunidad, la semana ha estado llena, como siempre, de música, de conferencias, de todas las artes, todas las actividades culturales rodeando la música, como corresponde a Ibagué Ciudad Musical de Colombia. Estamos ya en este momento, en la semifinal, en la fase semifinal de los 20 años del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción. Y mañana, en la concha acústica Garzón y Collazos, será la gran final, con la participación de invitados especiales, grupos de México, del Ecuador, este año. Y, desde luego, artistas de todo el país. Vamos a llenar esa concha acústica Garzón y Collazos. Bogotá está a dos horas y media ya de Ibagué. De tal manera que los invitamos, porque todavía tienen tiempo de llegar a la ciudad musical y disfrutar verdaderamente de lo mejor, de lo mejor de la música colombiana. Oiga, que era la verdadera música. Pues muchas gracias. Y que se sienta ese cariño para Ibagué aquí presente. Que se sienta duro, fuerte. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! Mi amor, ¿qué traes ahí? Unas bolsas de leche que llevo para la casa. Ah, pero me imagino que trajiste leche pasteurizada. Sí, amor. Pero aprovecho para decirte que no se dice pasteurizada, sino pasteurizada. ¿Y por qué pasteurizada y no pasteurizada? Amor, porque las vacas comen pasto y no pasteur. ¿Qué? Ahí me va a partir. Noche mágica como noche de todos los sábados. ¿Cómo la están pasando ahorita en el estudio? ¿Bien? ¡Bien! Y que se sienta la energía que ahora es lo que falta, es tiempo para seguir disfrutando y gozando, ¿no? Y tiempo también para irse a las redes sociales y Sábados Felices no se puede quedar atrás. Así que en Twitter nos pueden encontrar como arroba Sábados Felices y en Facebook Sábados Felices. Así para todas las generaciones, porque yo sé que aquí hay una cantidad de cibernautas que no se pierden el programa. Y obviamente los detallitos ahí enseguida se comunican con nosotros. Chévere, porque además ahí hay mucha interacción y siempre estamos contestando, siempre estamos compartiendo chistes, humor, rutinas que han pasado en el programa. Bueno, este que viene a continuación, Tayana, te cuento que llega desde la ciudad de Medellín. Todo lo conocemos por su risa, porque es... ¡Briza Loca! Buenas noches. ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí ya prácticamente se acabó la semana, ya prácticamente. La otra vez me encontré con un amigo, me dijo a me risa lo que me pasó. Yo iba a mi caballo, y de mi caballo, y me caí. Y mi caballo me cogió, y eso me movía, y me despertó. Y me puso ahí debajo de un árbol, y se fue por un médico. Y yo, hombre, qué caballo tan inteligente, hombre. Y yo, no, no creas, me trajo un veterinario. Como el nieto, ves que era un muchacho como degeneradito, ¿cierto? Y le dice a la abuela, es que abuela, abuela, usted no vio unas pastillitas y una hierbita que yo tenía acá en la habitación. Y contesta la abuela, nada, mi hijo, yo estoy acá en la cocina barriendo el techo. Que estaban dos montañeros, dos montañeros. Entonces le dice el montañero a otro, hombre, ¿cómo te parece que una entidad de los Estados Unidos me está buscando por vender droga? Y le dice el otro, la hacía. No, no, yo no la hacía, yo la vendía. Que estaban en un juicio, estaban en un juicio. Y entonces llega y le dice el juez a la acusada, hombre, se le acusa de haberle robado al señor una cadena de oro y un anillo de oro. Y yo, no, eso es falso. Pero, ¿cómo va a decir usted que es falso? Si mire todos los testigos que tenemos, que vieron que usted le robó al señor. No, no, sí, lo que pasa es que yo digo que es falso la cadena y el anillo, eso es falso. Con una señora que va a un del médico. A ver, doña María, ¿qué tiene? Dice, ay, no, doctor, lo que pasa es que yo no puedo dormirme temprano, ¿qué será? Sí, ¿qué tengo? Y usted tiene acceso a internet. No, y el tipo que va un del psiquiatra, el tipo que está donde el psiquiatra, doctor, es que yo tengo un problema. A ver, cuénteme. Doctor, lo que pasa es que a mí nadie me cree lo que yo digo. Ay, no. Bueno, ahora sí, dígame la verdad, ¿qué tiene? Que llega, había un tipo calvo y viejo. Yo no, o sea. No, no, porque más de uno, y que, ay, no, no, yo, o sea, era calvo y viejo. Además, yo me rapo, yo no, o sea, lo mío es un tipo así, calvo y viejo. Y usted llega, está mirándose al espejo y le dice a la señora, mi amor, ¿no te parece una maravilla, una belleza esto, por Dios? Le dice, ¿qué pasó? Y yo, a mi edad, a mi edad, y ni una cana. Sí, lo cogieron, por lo que él dijo. Que llega una señora que ponde a la inspección. Ay, es que yo vengo a poner un denuncio. Y cuénteme, ¿qué le pasó? No, lo que pasa es que me acabaron de robar 50 mil pesos en el bus. Le acabaron de robar 50 mil pesos. ¿Y dónde tenía la plata? Y la tenía metida aquí entre el pecho. Y usted no se dio cuenta, no sintió cuando le estaban metiendo la mano. Sí, pero yo pensé que el señor tenía buenas intenciones. Muchas gracias, Dios les pague, Dios les diga. Este hombre que viene a continuación, a mí la primera vez que apareció aquí en el programa dije, cayó perfecto para el tema de la época de elecciones. Recientemente, pues, salió elegido, porque como él bien me decía ahorita, pocos son los elegidos, yo soy uno de ellos para el Congreso. Además que su nombre cae perfecto para lo que muchos tratan de hacer, a veces de colgarle ciertas cosas a las leyes, ¿verdad? Aquí está, Jeringa con su personaje, mi congresista. ¡El aplauso! ¡Compatriotas! Quiero agradecerles a ustedes porque gracias a la numerosa votación salí elegido senador de la República de Colombia. Lo primero que haré el lunes llegando al Congreso de la República será acabar con los micos del Congreso. Quiero advertir a esos colombianos que son capaces de conducir un automóvil en estado de inviagrés que mientras yo sea senador deberán tener los papeles en regla. El pase, la matrícula, la lápida y el certificado de defunción para que puedan conducir un automóvil en regla. Lo segundo que haré será acabar con la ignominia. Será erradicar la ignominia. ¡El pueblo no puede soportar más ignominia! Mi congresista, si eso es lo segundo que usted piensa hacer, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¡Buscar un diccionario para saber qué significa ignominia! ¡Es inaudito que en este país se lleve el derecho a la intimidad! ¡Que existan las famosas interceptaciones telefónicas! ¡He sabido de mujeres que han sido víctimas de las famosas chuzadas! ¡Lo único bueno es que sus embarazos van bien! ¡De compromisos con ustedes! ¡De qué sirve vivir si no se puede servir! ¡Yo soy del pueblo y para el pueblo! ¡Lo que ustedes me fían se los concederé! ¡Ya no hay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué? ¡Mi congresista! ¡Por el momento, momento! ¡Por eso es que somos llamados servidores públicos! ¡En el momento en que ustedes me necesiten, ahí estaré! ¡A ver qué, 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 qué! ¡Mi congresista! Necesito dos favores. Usted me hace el que le quede más fácil, ¿sí? ¡Ah! Primero, necesito mil millones. Y el segundo, que le enseñe a cantar al padre Chucho. Conségueme el que más fácil le quede. ¡En dándole consigno los mil millones de pesos! ¡Porque como diría ese gran filósofo Ricky Martin! ¡El mejor dar que recibir! ¡La transparencia y una campaña es lo principal de una candidatura! ¡Durante mi campaña, quiero que sepan, nunca recibí un solo peso! ¡Solamente recibí dólares y euros! ¡A mí no me vengan a dar golpecitos de pecho! ¡Yo siempre tendré una manito aquí y otra manito acá! ¡Y cutibre, 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 cutibre! ¡A mí no me temblará la mano para castigar a los delincuentes durante mi gobierno! ¡Pero, las ladronas sentirán el peso de la justicia! ¡Las corruptas sentirán el peso de la ley! ¡Y las que están muy buenas sentirán el peso mío! ¡He dicho, muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Quédate contando, Tatiana! ¿Tú sabes que esta silla significa que viene nuestro próximo...? Tal vez que este invitado hace parte de un programa ya tradicional, yo diría, de algunos años aquí en nuestro Canal Caracol, que es de información del entretenimiento, para no de ser chisme, ¿no? Sí, hablando de eso, pues esta silla me recuerda mucho a un programa que nos rindió tributo a los 42 años en Sábados Felices. Es un programa que hace parte del Canal Caracol como la red. Entonces, un abracito a ellos porque definitivamente... Me acuerdo de ese programa, te dieron la bienvenida al programa. Nos hicieron nada, exactamente, me hicieron la bienvenida en el programa. Ahora hay que tenerlos contentos a los de la red. Tenerlos contentos porque tú sabes que las lenguas le pican mucho. Lenguas largas. Miren, el que viene a continuación, ustedes lo conocen, viene desde la ciudad de Cali, es bogotano, lleva tiempo allá. Es nuestro Leonardo Vargas, Leo Vargas, pero atención porque viene a interpretar al siguiente personaje del programa. En este caso no sería la red, sino la res. La res. La res. Aquí está, Carlitos. Esto sería Carvos Nalgas. ¡Leonardo Vargas, el aplauso fuerte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, la gente! ¡Ay, Polilla! ¡Te tengo un chisme por ahí! ¡Elenita! ¡Ahí está Jimmy! ¡Ay, divino! ¡Usted canta precioso! ¡Como Los Ángeles, mi amor! ¡Es precioso, divino! ¡Cantabas en Los Inquietos! Ahora, Los Inquietos se van... ¡Les tengo el chisme, no! ¡Se van a unir con Los Chiches Vallenatos! ¡Se van a llamar Los Chiches Inquietos, señoras y señores! ¡Una nueva agrupación, mi amiga! ¡Aca les tengo los mejores chismes! ¡Porque a mí nada se me escapa! Por ejemplo, le tengo el primer chisme del primer humorista colombiano a que todas las mujeres dicen que es un triple papacito divino una cosita emoción, una cosita así lo ven y dicen ¡Uy! ¡Ay! ¡Me desmayé! El humorista más sexy de Colombia se llama, señoras y señores Frey Eduardo Quintero alias El Boyacón Man Yo no sé qué le ven las mujeres a ese boyacito pero dicen que él es como las zanahorias nacen en el campo y se la comen en la ciudad Me llamaron también de un restaurante del sur de la ciudad y me dijeron que por allá fue Rogelio Patakiba Socarrunche alias Hassan a pedir una sopa exclusiva y es que un luna no te vayas y es que un luna no te vayas y la gente de sur le decía ¡No perrito! ¡Aquí no vendemos eso! ¡No vendemos eso! Hasta que le tocó hablar en inglés ¡Mi amor! ¡Dios mío! Y era un mondongo Y también les tengo las noticias señoras y señores póngame rojo pasión Anoche me llamó la esposa del gato y me dijo que cuando ellos hacían el amor con esos momentos de pasión que en ese momento en que ya estaban ahí a él le gustaba que ella le dijera ¿Qué dice mi gatico? ¿Cómo hace? Y él decía ¡Miau! ¡Miau! Si el gato hace así imagínese afalcado Señoras y señores ahí están todos los chismes y les tengo el último chisme de esta noche ya para irnos cuenta dicen que el señor Iván Lalinde presentador de qué programa porque aquí vinimos ¿Con qué? ¡Con todo! ¿Y a qué? ¡A ganar! Nos contó que no se va a meter más a gimnasios porque ya tiene mucha fuerza en los brazos y en los hombros de tanta colgadera de la gente ahí y recuerden señoras y señores ahora estamos en Sábados Felices porque nada se nos escapa en las redes Barbarita aquí en este programa nos mueve la presencia del público nos mueve saber que llegamos a tantos hogares colombianos y también en el extranjero nos mueve el poder compartir con los compañeros de trabajo nos mueve el entretenimiento el poder compartir con todas nuestras delegaciones así como el canal Caracol que nos mueve la vida ahora Caracol nos mueve la vida exactamente y así mismo agradecemos la presencia hoy de la punta ¿dónde está la universidad? Minuto de Dios un saludo para ellos también para el SENA Regional Tolima Barbarita dentro mire esto yo sé que a usted este tema lo domina pero a las mil maravillas porque hoy una de las delegaciones viene es la jefatura del reclutamiento y control de reservas del ejército control de reservas mi coronel mi coronel Pedro Pietro de Jarano quien además es el director de reclutamiento imagínese que él me tenga al frente un remiso frente al director de reclutamiento aquí está apenas para que lo lleve y a estos muchachos mi coronel bienvenidos a Sábado felices muchas gracias un saludo muy especial de parte del señor mayor general Félix Iván Muñoz Salcedo jefe de reclutamiento del ejército nacional aprovechamos la oportunidad para invitar a aquellos jóvenes no bachilleres para que se acerquen a los distritos más cercanos en el país y puedan puedan tener la oportunidad de prestar el servicio militar los invitamos con mucho honor para que puedan hacer parte de la empresa más grande del país nuestro glorioso ejército nacional eso merece un cariño un aplauso además barbarita además barbarita y mi coronel esta es una nación que ama profundamente a sus fuerzas militares que la respaldamos en todo el esfuerzo que hacen de proteger la seguridad nuestra y por eso de verdad es que uno se siente muy orgulloso hay que ir y cumplir con el deber un muchacho que ve este servicio militar sale con nuevos valores con principios con un orden personal con una disciplina militar con una cortesía militar que se le llama pero la vez pasada estaba poniendo el reclutamiento con Mineral Muñoz que somos amiguísimos hace rato entonces estábamos ahí y llegó un muchacho sí, yo soy amiguito entonces estábamos ahí y cuando llegó un muchacho dijo buenas yo quiero prestar servicio militar así dijo y usted no me lo pueden prohibir porque la constitución me protege entonces había un capitán y le dijo pero usted si se siente capaz de acabar con un hombre y si me lo dejan tres noches y cuatro días sí muchas gracias al reclutamiento del Instituto Nacional un abrazo muy grande a todos para jugar Cristómetro recibimos de nuestro elenco de sábado felices a Junífero y Norberto López el aplauso para ellos conocemos primero la fundación tuya Junífero que es la fundación Ayuda en Acción María Isabel Cerón está con nosotros yo vengo en nombre de Ayuda en Acción Ayuda en Acción es una fundación internacional que lleva más de 33 años en 22 países luchando por erradicar la pobreza del mundo en Colombia estamos desde el 2006 desarrollando programas sostenibles en comunidades rurales y comunidades periurbanas donde están digamos las poblaciones más vulnerables vulnerables de este país desarrollando programas sostenibles en educación salud nutrición es decir mejorando las condiciones de vida de estas poblaciones gracias a los aportes desinteresados que hacen muchas personas mensualmente muchas gracias por invitarlos bienvenida la fundación es la fundación Smart Kids está Tela Villanizar para ella también un gran aplauso muy buenas noches la fundación Smart Kids es un planeta de amor dedicado a los niños los adultos en la fundación Smart Kids nos agachamos para transformar por medio del amor ofrecemos programas culturales y artísticos como ballet teatro karate salsa a los niños más necesitados de Bogotá estamos en Bosa Brasilia hoy también quiero hacer una cordial invitación a la empresa privada y a las aerolíneas para que nos apoyen con un proyecto que tenemos este año y es hacer nuestra ruta de amor por Colombia en el mes de noviembre nuestros niños van a mostrar el amor y su talento a otros niños de otras ciudades para culminar en una visita en la NASA es nuestro objetivo mucha suerte y aquí estamos para colaborar quiero agradecer también la presencia de la delegada secretaria de gobierno Norma Constanza Barreto Naranjo está con nosotros bueno apunta a ver que dice vamos a ver que sale ahí y ya saben que esto es al azar y tiene un minuto 30 segundos ya sabes que es un minuto 30 segundos bancos bancos el aplauso grande para un minuto en un banco tenían un letrero se necesita cajero le dije yo al gerente doctor y la semana pasada no contrataron uno dijo sí pero es que precisamente ese es el que estamos buscando otra vez una señora en la puerta del banco en la puerta del banco empanaditas bancarias empanaditas bancarias empanaditas bancarias empanaditas bancarias le dije su merced como así que empanaditas bancarias es que son a 4 por mil un atracador llegaron unos atracadores en un banco manos arriba pichurrias todo el mundo y atracaron la vaina y un señor dijo usted vio usted me vio la cara y lo mataron usted me vio algo el bracito lo mataron y a un señor usted vio algo no señor yo no mire yo por este ojito no veo y este ojito yo lo cerré todo yo no mire pero mire la señora de rojo que está allá esa es mi suegra ya tuvo pendiente de palo a ver Norberto el tema tuyo es esta noche ay dios mio señor al final ustedes saben que con los aplausos y la algarabía de ustedes es que tenemos el ganador para esta noche y para su fundación esos 3 millones de pesos el rabino llega a la clínica y le dice al cirujano señor cirujano me dice como le ha ido a mi hijo en la cirugía de la circuncisión le dice el médico como que me fue la mano le digo pero mi hijo se podrá casar le digo con un hombre si el viejito llega donde su cirujano de toda la vida viejito de 95 años cirujano de toda la vida lo ha operado de la próstata de las uñas de todo dice doctor buenas tardes don juaquito por favor doctor usted tiene viagra y el médico lo caminando dice como cuantas necesita don juaquito una nomás me hace el favor me la parten cuatro pedacitos y me da uno si con agüita yo digo don juaco un pedacito no le va a servir para nada no le sirve para mucho yo no mire doctor usted sabe que tengo 95 años el sexo ya lo dejé yo necesito es tomármela para que me ayude un poquito y no me moje los pantalones cuando orine cumplimos entonces con los aplausos las ganadería de ustedes a ver quién es el ganador los aplausos para punífero esta noche Norberto 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 gana esta noche muy bien ahí viene de tallana con los cheques así que el aplauso que se sienta para esa puntuación maestro maestro dime mi pequeña saltamontes que le dice el 666 maestro el 666 mi pequeña saltamontes es un número maligno es un número muy malo es un mal presagio es un número mal visto en todo el mundo por favor si se atraviesa evítalo para no tener malas energías gracias maestro que era eso mi pequeña saltamontes el chance que jugué anoche maestro compré el 666 y preciso cayó el 666 maestro pero usted es mucha tonta usted es mucha idiota para qué ponía para que no le romper eso hombre ay maestro aprovecho en este momento para darle un gran aplauso a nuestro jurado calificador jurado de lujo a ti te gusta no claro como Barranquilla era buena el vallenato claro que si me gusta el vallenato lo disfruto y aparte que es uno de los géneros representativos de este país exactamente entonces Jimmy estaremos pendientes de tu nuevo sencillo gracias por acompañarnos hoy y sabemos que tienes el puesto número 2 esta noche muchas gracias Gato si tengo el puesto número 2 el puesto número 2 se lo puedo decir en verso como quieras se lo voy a hacer saber ay con mucha simpatía ay quedó en segundo lugar Oscar el pollo día el pollo día ya será la próxima nos encontramos hermano gracias un aplauso grande llevaba este era el cuarto programa el pollo estaba invicto el hombre el hombre estaba ahí dándole entonces bueno vamos a ver cuál de estos se hace el ganador ahorita y para eso Ana María Estupiñan que además de verdad nuevamente agradecer la presencia protagonista de la ronca de oro aquí con nosotros gracias Ana María por acompañarnos bienvenida siempre y adelante con tu puesto número 1 hoy muchas gracias a ustedes bueno el ganador esta noche fue David García David García de la ciudad de Bogotá David nos vemos la próxima semana muchas gracias tenemos un nuevo ganador en los cuentachistes aquí la cita es como todos los sábados la próxima semana Tayana que rico compartir contigo un rato agradable como siempre yo comparto este momento agradable contigo y con todo este público asistente y también la cita para el próximo sábado hay muy pendientes pero hay que recordarles que las redes sociales son más felices gracias a ¡sábados felices! nos encontramos la próxima semana gracias gracias